En un lugar de la realidad, de cuyo nombre no quiero acordarme, paseaban y conversaban seis amigos, Jesús y Confucio, Mahoma y Laozi, Buda y Chuang-se. Este último les comentaba, yo Chuang-se un día soñé que era una mariposa que volaba y disfrutaba por el cielo, pero no sabía que era Chuang-se. Luego desperté y era Chuang-se de nuevo, pero ahora lo pienso y no sé decir si era Chuang-se soñando que era una mariposa o una mariposa soñando que soy Chuang-se. La moraleja es fácil de aplicar. ¿Qué somos? ¿Aquello que soñamos en realidad y nos dicen que es mentira o esos falsos sueños con los que nos hacen soñar de verdad? Ya sabéis muchachos, somos uno, soy otro tú.